la mariposa tiene una planta ospera, esa planta ospera donde ella deposita sus huellos, si esa planta desaparece, desaparece la mariposa y actualmente están utilizando muchos químicos, venenos y están acabando con muchas plantas, nosotros estamos trabajando con algunas especies, tenemos acá algunas plantas osperas, vamos a mirar, el porqué el peligro latente con las plantas osperas, pues son consideradas por los campesinos como maleza, miren, en concepto para los campesinos es maleza, resulta que es la planta ospera de la foevis y alguna familia de mariposas muy común, acá se conoce como bichos, si, también se le conoce como bichos, exactamente, esta planta la utiliza la mariposa foeviscenae, la mariposita amarilla y varias especies de esta misma, para depositar sus huevos, ella deposita sus huevos en la planta, aquí salen las uruguillas y empiezan a comerse la plantita, entonces tenemos que hacer un pequeño vivero y tener diferentes tipos de plantas, teniendo en cuenta las especies que hay dentro del mariposario, en esta parte tenemos, muy común y conocido aquí en la región, le llaman conejillo, de la champia sicifolia, su nombre es científico, esta es la planta hospedera de una mariposa muy común, conocida como la mariposa que traquea la sala, son amadrias, las encontramos mucho donde hay mango, donde hay totumo, son mariposas que se alimentan de frutas fermentadas, ella utiliza esta planta, el conejillo, el conejillo se queda rasquiña, un poco, exacto, bueno esta planta la estamos sembrando acá, porque estamos precisamente trabajando también con las amadrias, tenemos acá también una forma de capturarlas, precisamente como esta mariposa se alimenta, no solo esta, sino muchas especies se alimentan de frutas, esta es una especie de trampa, si notarán que hay unas mariposas, ellas llegan a comer el mango fermentado, entran y quedan atrapadas, entonces esta es una forma de hacer un muestreo y monitoreo, también atrapar machos y hembras, entonces ellas son atraídas por el fermentado, tanto las diurnas como algunas nocturnas también. pero a ver, esta es como especie de una trampa, bueno y las que capturas que pasa con ellas? bueno, las voy clasificando si macho o hembra, pero para reproductores, para reproductores, las introduzco dentro del mariposario, cuéntame algo, esa que está ahí, que mariposa es? bueno, Xenna obsifanis, obsifanis, vamos a cogerla, esta mariposa deposita sus huevos en algunas palmas, puede utilizar el palmito también, esta es la especie que hay por acá, hay otra especie que es la obsifanis casina, tiene una franja redonda aquí alrededor, esta es la obsifanis casina, estoy por la identificación, como sabemos si es un macho, los machos presentan una característica, se le llama pelos androconiales, si usted notara que tienen como unos pelitos, esos pelos androconiales nos permiten, la mariposa monarca se encuentra en peligro latente acá, en esta zona, porque su planta espera, está desapareciendo, por lo que le comenté, por la utilización de los químicos, de los venenos, entonces la planta de la mariposa monarca, la danaus flexipus, crece mucho en los bajos, o acá le llaman bajo a las tierras un poquito más bajas, acá son tierras altas, le llaman lomas, entonces vamos a ver cuál es la planta que está desapareciendo, es la planta hospedera de la mariposa monarca, precisamente estamos sacando, como una planta que se puede reproducir asexualmente, entonces de una sola planta vamos sacando recortico y vamos sembrando, con el fin de hacer que se pueble más, esta es la clepia curazábica, la conocen también como viborana, esta es la planta hospedera, una de las hospederas de la monarca, en el atlántico está el galotrophis plocera, pero esa planta no la ve acá, y la acomoden en esta, si esta planta desaparece, desaparece la mariposa monarca en esta región, y como la están acabando, no se ve la mariposa monarca, muy poca mariposa monarca, entonces esto le llaman lantana cámara, acá le llaman vulgarmente venturosa, la idea de todas estas plantas con flores, es precisamente para atraer a las mariposas, se necesita hacer un jardín con muchas flores, las mariposas llegan, la gran mayoría se alimentan unas de polen, otras del néctar de la flor, y algunas de su, se pueden observar todo alrededor, y está sembrado por plantas. O sea, un poco las plantajes, para atraer las mariposas a tu proyecto. Sí, entonces, dentro del mariposario tienen que haber, según la especie que se vaya a producir, tiene que haber una planta hospedera, vamos a mirar el mariposario dentro para poder explicarlo. Bueno, esta es la parte del mariposario, aquí tenemos algunas plantas hospederas, también, es muy poco lo que se conoce sobre mariposas nocturnas. Entonces, entre las plantas importantes para mariposas nocturnas, tenemos esta, moringa citrifolia, que es el noni, pero hay una silvestre de las moringas, sembré el noni porque tiene la hoja más grande, un poco más común, pero también hay una silvestre que se puede utilizar. de las nectandras, para la mariposa nocturna, nectandria turbesensis, conocido también como laurel, es el laurel que tiene cierto olor característico, como picante. Bueno, aquí tenemos guarumo y arumo, cecropia perlata, es un nombre científico. Esta es la hospedera de una planta llamada, de una mariposa llamada stories odio, que está aquí dentro del mariposario, especialmente esta que va hablando de águila. Esa es la hospedera, ella deposita sus huevitos aquí, en el guarumo. Hay más, vamos a ver los huevitos, hay algunas que tienen huevos por aquí. Bueno, aquí tenemos las amadrias, lo que le comenté, ya se alimentan de... Y ahí está la... Ese es una... ¿Qué mariposa es esa? Esa es la que traje aquí. Esas son amadrias, bueno, estas las que trajean las alas que... Esta es ampinombi, amadria ampinombi, y las otras son amadrias feronias, son diferentes, y esta es la stories odio, también tenemos algunas morugas comiendo, Bueno, esta es una planta perteneciente a la familia de las Aristoloquias. Aristoloquia máxima conocida. Estas son orugas de Batus polydama. Estas orugas se alimentan precisamente de las Aristoloquias. ¿Qué sucede con esta oruga? Para muchas personas, los que poco conocen del tema, ella tiene ciertos cachitos, cuando uno a veces presiona, si lo alcanza a ver, salen una cierta especie de cachito. Se le conoce como Osmeterium. Lo hace para defenderse, no es venenosa, solo produce cierto dolor desagradable. Entonces, muchas personas matan esta oruga pensando que es venenosa, que lo va a picar. Se alimentan de esta planta, la llamada vulgarmente contra gavilana. Y su mariposa es Batus polydama. Este es el conejillo que vimos antes. Y aquí hay más pequeñas orugas comiendo. Esta es la oruga de la Amadria. Bueno, hay una que va a poner huevos. Esta va a colocar huevos. Si tenemos paciencia, podemos captar el momento exacto cuando coloque el huevo. Aquí hay huevitos. Estos blancos son huevitos. Aquí hay huevos. Todos estos son huevos. Estos son huevitos. Estos son orugas. Todos estos son huevos. Los blanquitos. Sí. Listo, listo. Y orugas que ya han salido y se encuentran por aquí comiendo. Tienen hasta aquí. Acá hay otras. Bueno, la mariposa sufre ciertas transformaciones. Se le llama estadios larvales. Los estadios larvales es el proceso de transición que existe entre la pupa y la mariposa. Diferentes tipos de crecimiento de la oruga para convertirse en pupa y posiblemente en mariposa. Hay algunas pupas. En este caso, de la foe. Esta es una pupa. Si nos la muestras. Esa es una pupa. De foe vicena. La amarillita que anda por ahí volando. Se le ve bastante. Bueno, yo veo muchas mariposas acá, en este mariposario. ¿Cuántas especies hay aquí? Bueno, en este momento, dentro del mariposario, hay unas cinco especies más o menos. ¿Estas especies llegaron aquí por captura de la trampa que tienes? En parte en captura y recolección de orugas. Se busca donde hay las plantas hospederas, se recolectan las orugas y se cuidan. Se van cuidando hasta que se convierten en pupa y después se transforman en mariposas y se colocan acá. Bueno, aquí ya ellas mismas se empiezan a reproducir. Ya no hay que estarlas capturando. Bueno, esta planta es muy importante. Y otra de las plantas que se está también desapareciendo. Conocido como mucura muticana, el nombre científico. Es el que todos conocen por acá en esta región como ojo de güey. Ojo de güey. Esta es la planta hospedera de la Morphos. Mariposa azul grande que se encuentra por acá. Que también se encuentra en peligro. Hay pocas. Porque, sí, si desaparece esta planta, la mariposa también tiende a desaparecer. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Aquí hay algunas plantas. En este caso tenemos los cordoncillos. Estos son familias de las piperáceas. Este es el pipermarginatum. Llamado cordoncillo también. Acá le llaman cordoncillo macho, los campesinos. Piper. Este es el marginatum. Y este es el aduncum. Este es el aduncum. Acá le llaman cordoncillo macho. Pipermarginatum. Cordoncillo. Te pregunto algo. Esa planta. Picus dendrocida es el nombre científico. Higuerón es ese que lo cortan para sacar la leche, una leche que servía antes. Ajá, exacto. Claro, es un pico. Ahí tenemos unas pupas también. Hay dos pupas. Estos son las pupas. ¿De qué mariposa? De la fuegicena. Veo una color marrón y una aún verde. Bueno, el verde es reciente. Ya cuando se torna el color aquel marrón, entre más intenso es cuando ya la mariposa está a punto de salir. Cuando está verde, está recién empupado. Le pregunto a John. Bueno, una vez ellas eclosionan, ¿es el término? Los huevos, sí. Bueno, esas mariposas, ¿qué haces con ellas? Las libera, ¿qué pasa? Bueno, en estos momentos estamos tramitando unos permisos con carzucre. Al obtener esos permisos, entonces sí, se estarían vendiendo las pupas. Las marcas se recogerían, se recogerían las pupas, se haría una clasificación de hembras y machos para posteriormente dejar el pie de cría. Entonces, el resto de pupas se vendería y otra parte de pupas hay que liberarlas al medio para que se conserve la especie. Este es un proyecto netamente de conservación también. Listo. Bueno, aquí tenemos la yuca. Ajá, además de alimentarnos a nosotros. Es una hospedera de una mariposa nocturna que es bueno, que no es muy agrada para los campesinos. Se le llama eringis, hay eringis hélos, eringis alope, eringis lasausos. Las eringis hélos es la más común que se llama el gusano cachón. O sea, es una mariposa nocturna. Deposita su huevo en la yuca. Y se alimenta de la yuca. Tenemos también el Santa Cruz. El Santa Cruz es quebracho en algunas partes. Astronium Gravillus en el mundo. Bueno, ustedes pertenecen a la familia de las Anacardiaceas. Y varias mariposas depositan su huevo aquí. Más que todo nocturnas. Aquí tenemos otra. Otra, esta es. Si me dejo. Aquí la vemos. Ectoyeta egesis es el nombre científico de esa mariposa. Esa que está ahí, leedula faetusa. Esa es una hembra, el macho tiene los poderes más inteligentes. Qué lindo. Esa es una planta federa. Que pertenece a las B, familias de la uva. Y es donde una mariposa nocturna, las eumorfas, depositan sus huevos. Por eso está ahí. Bueno, y aquí tenemos otras apareándose. Bueno, esta veo que su apareamiento es diurno, ¿no? Sí. Estas, todas estas que tenemos aquí son diurnas. Todas son de hábitos diurnos. Hábitos diurnos. Sí. Hasta el sexo lo hacen diurno, ¿no? Sí. Bueno. Las nocturnas andan en la noche. Se aparecen en la noche y se aparecen en la noche. Esa es una ectoyeta egesis. Esa es una planta federa. Es una planta de florecitas amarillas. Es pedir por identificar su nombre científico. Bueno, aquí se puede aprender mucho. Se puede entrar al estudiante y se le puede enseñar el ciclo biológico de las especies. Y aprenderíamos y verían algunas cosas que no se encontrarían, por lo menos en internet. Es mejor ver las cosas reales y palparlas directamente.